Muy buenos días, alumnos. Vamos a comenzar la clase de hoy, ¿sí? Propiedad de la bisectriz. Esta clase de hoy lo deben tener copiado en su cuaderno, ¿no? Como les había indicado la semana pasada. Aquí les voy a explicar la teoría, ¿no? Para entender un poco la teoría. Aquí decimos que la mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento en un punto medio. Ya, mira. Sabemos que la mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento en su punto medio. Entonces, ¿qué es una mediatriz? Yo tengo un segmento. Aquí está. Ahora, ¿cuál sería la mediatriz de este segmento de rojo que he dibujado acá? La mediatriz dice que va a ser esa línea recta, ¿ya? Una línea recta aquí de marrón. Esta línea recta, la cual va a ser perpendicular. Esta línea recta va a ser perpendicular a quién? Al mismo segmento, o sea, a este segmento de rojo. ¿Y qué significa que sea perpendicular? O sea, que formen esta línea recta con el segmento, un ángulo de 90 grados. Ahora, dice, o se tiene que saber, que esta línea de marrón, esta línea recta perpendicular a mi segmento, pasa por el punto medio de ese segmento. O sea, si pasa por el punto medio, esta medida de aquí va a ser igual a esta medida de aquí. ¿Ya? Va a ser igual. Punto medio. Lo va a partir en dos partes iguales. Si aquí mide 10, aquí también va a medir 10. ¿Ya? Y así con el demás valor. Entonces, si aquí mide X, ¿no? De aquí a aquí mide X. También de aquí a aquí tiene que medir X. ¿Ya, muchachos? Ahora, esto es lo que tienes acá. Por ejemplo, tienes tu segmento. Mira, aquí está. Tienes tu segmento AB. ¿Ya? Mira. Segmento AB. Aquí está de rojo. ¿Cuál es tu mediatriz? Tu mediatriz va a ser este de rosado. ¿Ya? Esta línea perpendicular. Mira aquí, si logras apreciar. ¿Ya? Si logras apreciar, aquí hay 90 grados. ¿No? Perpendicular. Aquí está la mediatriz de este segmento. Ahora, dice que L, ¿no? Justamente recta mediatriz de AB, del segmento AB. Ahora, ¿qué más? Nosotros vamos a ver unas propiedades de la mediatriz. ¿Qué se va a cumplir? Dice que todo punto perteneciente a la recta mediatriz, o sea, ¿qué es esto? Cualquier punto. Yo puedo escoger. Yo puedo escoger cualquier punto. Por ejemplo, el punto que está por aquí. O el punto que está por aquí. El de aquí. El de aquí. Por aquí. El de aquí. Etcétera. Ya dice que cualquier... Todo punto perteneciente a la recta mediatriz, entre paréntesis L, ¿no? Esa es la recta mediatriz de acá, de este gráfico que ves arriba. Equidista. ¿No? Equidista. Y aquí entre los paréntesis me explican qué es este término equidista. O esta palabra equidista. Dice que se encuentra a igual distancia, ¿no? Se encuentra a igual distancia equidista de los extremos del segmento AB. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué es todo lo que está andado acá? Digamos, vamos a coger un punto. El de acá, de verde. Un punto en la mediatriz. Entonces, si yo uno, ¿ya? Si yo uno este punto con el extremo, los extremos, mejor dicho, de todo mi segmento. Mira aquí, el extremo aquí, A. El otro extremo sería en B. Si yo uno, ¿ya? Si yo uno, estas dos rectas que me generan al unir este punto de la mediatriz con los extremos, son iguales. Por ejemplo, aquí yo escogí el punto F, digamos. ¿Ya? Entonces, AF va a ser igual a FB. ¿Ya? Y eso va a pasar para cualquier punto. Digamos, yo escojo este punto que está acá, de naranja. Yo uno ese punto con los extremos de mi segmento, A y B. Y estas dos rectas resultantes, de verde, ¿no? Tienen que ser iguales. Esa es una propiedad, ¿verdad? Entonces, justamente aquí si leemos, aquí, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, en el gráfico anterior, aquí en el gráfico de arribita, AP es igual a PB, ¿no? Claro, porque se ha escogido, ya se ha escogido un punto aquí, el punto P, ¿no? Aquí estás, aquí lo puedes ver la letra, aquí está el punto P. Si yo, si se une ese punto P con el extremo A y el mismo punto P con el extremo B, ¿no? Entonces, los extremos de mi segmento, ¿qué va a pasar? Que tienen que ser iguales. ¿Ya? Lo mismo pasa acá, en este punto Q, que ves aquí. Si yo uno, esas dos rectas tienen que ser iguales. Lo mismo pasa en el punto R. Si yo uno con los extremos, esas dos rectas van a ser iguales. ¿Ya? Van a equivistar de los extremos, en otras palabras, en palabras más sencillas, van a tener la misma medida. ¿Ya? Van a tener la misma medida, la misma distancia. ¿Y por qué aquí logras apreciar, te ponen puntos suspensivos? Porque como hay, tú puedes escoger muchos puntos, o infinitos puntos en esta recta mediatriz, tú puedes seguir ampliando la igualdad, ¿no? Digamos, yo escojo un punto H por aquí, ¿no? O un punto H por aquí, ¿no? Uno con los extremos, y que va a generar otra igualdad, que AH va a ser igual a BH, ¿no? Y así. ¿Ya, muchachos? Recuerden eso, ojo con eso. Ahora. ¿Qué más tenemos por aquí? Propiedad del triángulo isósceles. A ver, dice. Es una aplicación del teorema de Bicectriz. Ajá, a ver. Primer punto. Dice. Sea el triángulo ABC isósceles, ¿no? Nosotros debemos saber que es un triángulo isósceles. Es un triángulo que tiene dos lados iguales, ¿no? Dice. Trazamos la altura BH, siendo H punto medio de AC. Entonces nosotros vamos a trazar una altura, la acá BH. Y H va a ser punto medio del lado AC o del segmento AC, ¿no? En este caso le voy a decir lado porque forma parte del triángulo. Lado AC. Como va a ser punto medio, ¿no? Como va a ser punto medio, entonces AH va a ser igual a CH. Ya, van a ser igual, van a tener la misma medida. Luego, punto tres dice. El triángulo ABH es igual al triángulo CBH. ¿Cuál es el triángulo ABH? Este que está acá. A, B, H, ¿no? Este triángulo azul va a ser igual a este triángulo naranja, que es el C, B, H. Ya, esto se comprueba con congruencia. ¿Por qué, muchachos? Porque, mira, nosotros... Nosotros, como conocemos que es un triángulo isósceles, aquí, ¿no? Estos dos lados de acá son iguales. Son iguales. ¿No? Son iguales. Y mira, ¿te acuerdas que esto era igual a esto por... Ya que era punto medio H? Entonces, si tienes un triángulo que es de un lado circulito, un lado, digamos, rectángulo, y otro lado rayito, digamos, o ya, rayito, mira, el triángulo azul es este, por ejemplo. Aquí lo voy a sacar. Ya, lo voy a hacer a pulso. Va a ser lado circulito, lado rectángulo, y lado rayito. Y por aquí el triángulo CBH, ¿no? CBH, por aquí. Igual tiene estos lados, ¿no? Lado circulito, lado rectángulo, y lado rayo, ¿no? Rayito, ya que este BH, ¿no? Esta recta BH, este lado comparte ambos triángulos, ¿no? Si yo los separo, si yo los separo, vas a ver, aquí es el triángulo A, BH, ¿no? Y justamente ambos triángulos tienen el lado BH. BH, BH, ¿no? Por eso, como comparten, van a tener el mismo lado. Entonces, aquí podemos sacar un poco la teoría de congruencias, ¿no? Si tienen los mismos lados, entonces los triángulos van a ser iguales, ¿no? Mira, lado rectángulo, rayo, círculo. Rayo, rectángulo, círculo. Ahora, ¿eso qué va a generar? Vamos a ver más adelante. Mira, el cuarto punto dice que se cumple que BH es perpendicular a C, ¿no? Justamente, BH, tú estás a la altura, ¿no? Tiene que ser perpendicular al segmento en donde cae esa altura, ¿no? Cayó en AC, tiene que ser perpendicular. Aquí forma un ángulo de 90 grados, ¿ya? Muy bien, ahora el punto 5 dice que BH es un segmento de mediatriz, ¿ya? Cualquier punto de BH equidista a los extremos de la base AC. Dice, justamente esto, este punto 5, ¿ya? Ese punto 5 es lo que hablamos aquí, justamente de la propiedad de la mediatriz, la que está aquí, ¿ya? Dice, si nosotros cogemos cualquier punto de BH, ya que BH va a ser la mediatriz, ¿no? Va a ser la mediatriz. ¿Y por qué es mediatriz, muchachos? Ten en cuenta que en este caso, ¿ya? Ten en cuenta que en este caso, nosotros hemos trazado la altura, pero esa altura, cuando nosotros trazamos la altura, muchachos, ¿ya? Y es perpendicular, ¿no? Trazamos una altura, y cae en el punto medio, o pasa por el punto medio del segmento, ¿ya? Y es perpendicular a dicho segmento, ya nosotros podemos aplicar una propiedad de la mediatriz, ¿ya? Y esto te va a servir para problemas que vamos a hacer más adelante. Si yo tengo un triángulo, mira, yo tengo un triángulo, y yo veo que aquí hay una recta, ya que hay una recta, perpendicular a un lado, mira, perpendicular a un lado, ¿no? Y me dice, me dice, no, que este pedacito es igual a este pedacito. Mira, una recta que cae perpendicular a un lado, y pasa, esa justamente pasa por el punto medio, ¿no? ¿Por qué punto medio? Porque lo parte en dos, en dos partes iguales. Entonces, automáticamente, si hay una recta, parte en dos lados iguales un segmento, o en el segmento donde cae, y es perpendicular, esa recta es mediatriz, automáticamente, ¿ya? Ahora, este, se cumple, ¿de qué se cumple? Que BH es perpendicular a C, ¿no? Luego, alfa es igual a teta, ¿dónde está alfa? Aquí, ¿no? Alfa está aquí, y teta está aquí. Entonces, esos dos ángulos van a ser iguales, ¿ya? Por propiedad de la, propiedad de la mediatriz de un triángulo isósceles, este ángulo, con este ángulo tienen que ser iguales, ¿ya? Ahora, el otro, lo otro que se cumple, lo otro que se cumple, es que BH es igual a delta, BH es igual a delta, muchachos, si no lograste apreciar, este, este símbolo que está aquí, es delta, ¿ya? Es delta, algo así se escribe como un 8, ¿ya? delta. Este, como es delta, ¿dónde está delta? Aquí, ¿no? Mira, delta y beta. ¿Ya? Este, este delta, muchachos, es una letra del abecedario griego, del abecedario griego. Ahora, en otras palabras, ¿no? Este angulito de acá, es igual a este angulito de acá, pero eso ya lo también, aparte de que se cumple por la mediatriz, también se va a cumplir, ¿por qué? Como es un triángulo isósceles, ¿no? Si estos dos lados son iguales, entonces, sus ángulos opuestos también van a ser iguales, ¿ya? Pero ahí la mediatriz lo refuerza. ¿Ya? Ojo. Y PA es igual a PC, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha escogido un punto cualquiera, aquí el punto P en la mediatriz, y se ha unido PA y PC, ¿no? Entonces, esas dos rectas, ¿no? Esas dos rectas, bueno, que lo he hecho a pulso, no se ve como una recta, pero esas dos rectas, a ver, aquí, estas dos rectas, ¿no? Muy bien, ahora sí, van a ser iguales, sus medidas van a ser iguales, ya sí, esa es por propiedad de la mediatriz, por torear la mediatriz. ¿Ya, muchachos? Ahora, por aquí, vamos a ver una nota, la cual es esta. ¿Sabías que la mediatriz de un triángulo isósceles es la basic tris mediana y altura? ¿Ya? Y altura del mismo triángulo isósceles. Todo lo anterior se demuestra por congruencia. Ya, muchachos, hay una curiosidad. Ya, nosotros sabemos que este, en líneas notables, muchachos, ya, se le conoce líneas notables, esa línea notable es bisectriz, mediana y altura, va a pasar algo muy curioso en los triángulos isósceles, en el cual en el cual esa recta que es mediana, la de aquí, rosa, mediana, disculpen, este, que es mediatriz, ya, que es mediatriz, va a ser a la vez una bisectriz, una mediana y una altura. Ya, todo va a ser la misma recta. Hay otros triángulos, ya, hay otros triángulos que, este, no van a ser igual la misma, no siempre se, no pasa en todos los triángulos, ya, va a haber triángulos en donde no se va a cumplir eso. Por ejemplo, este triángulo, ya, este triángulo, si yo trazo su mediatriz, su mediatriz va a estar por aquí aproximadamente, ya, mediatriz, por aquí, ya, porque es una línea, este, yo trazo la mediatriz de este triángulo, ya, yo voy a tomar como referencia mi segmento, que está bajito, ¿no? Este segmento, le vamos a ponerle a, este, BC, del lado BC, ¿no? La mediatriz, la mediatriz del triángulo, ¿no? Va a ser esta, la cual es una recta perpendicular, una recta perpendicular este, al segmento, yo voy a, yo voy a escoger un segmento de referencia, va a ser en este caso AC, aquí está perpendicular, y lo va a dividir en dos partes iguales dicho segmento, entonces aquí, esto va a ser igual a esto. Ahora, si yo trazo la bisectriz, la cual sería aproximadamente por aquí, ¿ya? Y no son las, no son las mismas rectas, mira, en cambio, ¿ya? y a ver, antes que nada, aquí vamos a ponerle un alfa y por aquí un alfa, ¿no? Va a ser la bisectriz, la de amarillo, para ser un poquito más exacto, va a ser por aquí, aproximadamente, ¿no? O por aquí creo, ¿ya? aproximadamente, aquí va a ser alfa y eso también va a ser alfa, ¿ya, muchachos? Entonces, estás viendo que esas dos líneas no son iguales, no son las mismas líneas, la línea de naranja, la línea amarilla no son iguales, no es la misma recta. Eso pasa en otros triángulos, pero en un triángulo isósceles, ¿no? Como dice acá la nota y lo que te estoy comentando, es que en un triángulo isósceles, ¿ya? En un triángulo isósceles, aquí el triángulo lo que tiene dos lados iguales, tú trazas la, este, la mediatriz, esa mediatriz va a pasar por aquí, ¿ya? Esta recta va a pasar por aquí, perpendicularmente a mi segmento que yo, ¿no? En este caso es segmento, yo le pongo letras, este, a bc, ¿no? Mi segmento bc y lo va a dividir en dos partes iguales, desde aquí va a ser igual acá. Ahora, si se traza la, si se traza la bisectriz, va a ser lo mismo, la misma recta, va a pasar la misma recta, ya va a pasar por la misma recta, en otras palabras, va a ser la misma recta, muchachos, ya es algo curioso que pasa. Y eso es lo, igual que la altura, si tú trazas la altura, es la misma recta, pasa por el mismo, por ese mismo, este, por esta misma recta, ¿no? La altura sería esta, ¿no? ¿Ya, muchachos? Y así igual con la mediana. Ya, algo curioso. Bueno, muchachos, sabiendo eso, ya sabiendo eso, lo que, a ver, en resumen, ¿qué es lo que debemos saber? ¿Qué es lo que debemos saber, este, en la propiedad de la mediatriz? Lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué hace una mediatriz? Una mediatriz, es una recta perpendicular, ya o sea, va a formar un ángulo de 90 grados, y parte, o cae, o pasa por el punto medio, ¿no? Pasa por el punto medio, de, un segmento, ya, va a depender de, qué segmento, va a depender de tu gráfico, pero esa es la mediatriz, ¿no? Esa recta perpendicular, este, de aquel segmento, que yo esté considerando, una recta perpendicular, ¿qué pasa por el punto medio, de este segmento? Ya, a parte, si yo, ¿no? Si yo, yo tengo mi mediatriz, digamos, este es mi segmento, de rosado, y mi mediatriz, esta es rojo, si yo escojo un punto cualquiera, ya, si yo escojo un punto cualquiera, por ejemplo, vuelvo aquí, lo uno con los extremos, esas dos rectas resultantes, esas dos rectas resultantes, ¿qué va a pasar con esas dos rectas? Tengo que saber, tengo que considerarlos, como rectas de igual medida, ¿ya, muchachos? Muy bien. Ah, también, no olvidarse de los ángulos, ¿ya? No olvidarse de los ángulos, cuando hablamos de triángulos isósceles, ¿no? Si esto es igual a esto, entonces, estos ángulos van a ser igual, van a ser igual, aquí es 90 grados, ¿no? Y por aquí, si este es beta, este también tiene que ser beta, ¿ya, muchachos? Esto pasa en la mediatriz. Ahora, sabiendo eso, vamos a ver nuestros problemas. Aquí estamos, primer problema, ¿ya? Vamos a ver nuestro problema. ¿Qué no dice? Dice, a ver, lo vamos a acercar, para verlo un poco mejor, muy bien. Dice, hallar A, y me dan este gráfico. Entonces, yo tengo que analizar, yo tengo que ver, yo tengo un triángulo, ¿no? Yo tengo un triángulo, pero, me estoy dando cuenta de algo, que no es cualquier triángulo, es un triángulo isósceles, porque mira, aquí tres circulitos, y aquí en este lado también tres circulitos, ¿no? ¿De qué triángulo isósceles te estoy hablando? De este que está aquí, de azul, que te lo resalto, ¿no? Todo esto de azul, todo este triángulo azul, ese es mi triángulo isósceles. Ahora sí lo logras ver, ¿no? Muy bien. Entonces, todo este triángulo, yo me doy cuenta en mi gráfico, que es isósceles. ¿Por qué? Porque me da tres circulitos, tres circulitos, y eso es lo que me quiere decir mi gráfico, ¿no? Que esos dos lados son iguales. Ahora, estoy dándome cuenta de algo. Que en ese triángulo isósceles, dentro de ese triángulo isósceles, hay una recta, ese que es acá, ¿no? Y es una recta perpendicular. Y esa recta, ¿qué pasa? Este y estos ángulos, yo que puedo notar que es alfa y alfa. En otras palabras, esta recta es bisectriz, ¿no? Esta recta es bisectriz, esta recta de rosado es bisectriz. Pero recordando nomás ahorita las propiedades que hemos visto en la teoría, yo tengo un triángulo isósceles, y yo le trazo la bisectriz. ¿Qué era lo curioso que pasaba cuando yo trazaba la bisectriz en un triángulo isósceles? ¿No? Porque yo estoy dando cuenta que esta recta que está acá, ¿no? Esa recta que está aquí es bisectriz. Porque esta es alfa y esta también es alfa. ¿Qué pasaba en un triángulo isósceles cuando se trazaba la bisectriz? Tenemos que saber que esa bisectriz a la vez es mediatriz, es mediana y es altura. Pero lo que me interesa aquí es que esta recta, aparte de bisectriz, es mediatriz. ¿Ya? Aparte lo vemos, ¿por qué? Perpendicular, ¿no? Mira, perpendicular, esta recta que es perpendicular, es bisectriz. Entonces, yo lo tengo que considerar como mediatriz. Ya esto es lo que pasaba, ¿no? Un triángulo isósceles. Si yo veo una bisectriz, entonces tengo que saber que esa bisectriz a la vez es una mediana, una altura, una mediatriz. Lo que me importa es considerar lo que es una mediatriz. Y si es una mediatriz, ¿qué pasaba? Esa mediatriz, ¿no? Esa mediatriz pasaba por el punto medio de tu segmento. ¿Dónde está tu segmento? Este segmento que, a ver, este segmento de acá, de amarillo, todo este segmento, ¿no? Mira, la mediatriz de rosado con este segmento de amarillo, ¿qué pasa? Son perpendiculares, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente aquí yo puedo ver en mi gráfico que me indica que aquí hay un ángulo de 90 grados. son perpendiculares. Y si es una mediatriz perpendicular, ¿no? Justamente perpendicular a este segmento, esa mediatriz pasa por el punto medio de ese segmento. Entonces, de aquí a aquí, ¿no? De aquí a aquí, toda esta medida va a ser igual a toda esta medida, ¿ya? Y nada más tendría que igualar a menos uno es igual a cinco. ¿Cuánto valdría a? Es una despeja el a, despejo el a, ¿no? Despejo el a. A ver. Despejo el a. Es una ecuación muy, muy, muy sencilla, muchachos. ¿Verdad? El a sería seis, ¿no? Ese menos uno pasa como más uno y a sería seis. En este caso no hay respuesta. ¿No? Sería ninguna de las anteriores. Sería que a es igual a seis. Ya, muchachos. En este caso, ¿qué pasó en este problema? Nosotros tuvimos que analizar qué es lo que pasaba. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba? Tenemos que ver en el gráfico, a ver, me indica que por ahí hay dos lados iguales y tengo un triángulo, entonces ese triángulo es isósceles, ¿no? Isósceles. Y yo puedo apreciar que aquí dentro de ese triángulo isósceles hay una recta, justamente la que te resalté de aquí de rosado, ¿no? Y esa recta es una bisectriz, ¿no? Es una bisectriz. ¿Por qué? ¿Por qué dije que es una bisectriz? No lo dije por decir. Es porque yo observo que si aquí es alfa, aquí es alfa, estos dos ángulos son iguales. Entonces, esta recta tiene que ser bisectriz. ¿Ya? Estoy analizando nomás el gráfico, estoy observando qué es lo que pasa en mi gráfico. ¿Ya? Ahora, como tengo un triángulo isósceles y tengo su bisectriz, yo, recuerden la nota de tutoría que en un triángulo isósceles pasa lo curioso de que la bisectriz es la recta de la bisectriz es igual a la recta de la altura, es igual a la recta de la mediana y es igual a la recta de la mediatriz. Lo que aquí me importa es que la bisectriz, esa recta de rosado de la bisectriz es la misma que la mediatriz. Entonces, si es mediatriz esta recta de rosado, ¿qué pasa en la propiedad de la mediatriz? ¿No? Que esta esta medida a menos 1 es igual a 5. Por eso lo estoy igualando. ¿Por qué? Porque si es una mediatriz cae perpendicularmente a un segmento, en este caso el amarillo que te he resaltado, y pasa por el punto medio o cae en el punto medio. ¿No? Por eso si es punto medio entonces separa todo este segmento en dos partes iguales. ¿No? Y si son dos partes iguales lo tengo que igualar a menos 1 es igual a 5 y es lo que hemos hecho nada más. Ya muchachos, miremos, hemos hecho una operación muy muy sencilla. Lo que hemos hecho nada más es analizar. ¿No? Tenemos nuestro primer problema. Ahora, ¿Qué pasa en problema número 2? ¿Qué pasa en problema número 2? Es lo mismo, ¿no? ¿O no? Mira, a ver, algo parecido, no es lo mismo que es algo parecido, pero yo que tengo que observar. A ver, tengo todo este gráfico me piden A más B. Yo tengo que analizar antes que todo, mira, yo tengo un triángulo, ya, yo tengo un triángulo y dentro de ese triángulo hay una recta, ¿no? Hay una recta, esta recta de rosado. Qué curioso, mira. Esta recta es bisectriz, ¿no? Es bisectriz. Ahora, este, si es bisectriz, quizás podemos estar frente a un triángulo isósceles, lo mismo que vimos arriba, quizás, pero yo no puedo, yo no puedo estar 100% seguro que es un triángulo isósceles, ¿ya? Lo que yo voy a observar acá en este gráfico es lo siguiente, mira, una recta perpendicular ¿a quién? A este segmento de acá. Mira, perpendicular. No, porque aquí hay un símbolo que me indica que hay 90 grados. Entonces, si es perpendicular, y mira, tres circulitos, tres circulitos, o sea, me está indicando que este pedacito de acá es igual a este pedacito de acá. Entonces, una recta cae perpendicularmente a un segmento, todo este segmento, y cae en el punto medio, ¿no? Justamente porque parte en dos partes iguales, ¿no? Mira, estoy analizando el gráfico. Entonces, si pasa eso, entonces, esa recta es una mediatriz. ¿Por qué? Porque eso es el concepto de mediatriz. Tú tienes un segmento, ¿no? Tú tienes un segmento, ¿cuál es la mediatriz de ese segmento? Es una recta perpendicular a ese segmento, ya es perpendicular a ese segmento, o sea, forma un ángulo de 90 grados con el segmento, con la recta de la mediatriz, y pasa por el punto medio, en otras palabras, divide ese segmento en dos partes iguales. Justamente lo que está pasando en el gráfico, yo tengo que analizarlo, ¿no? Tengo un segmento, ya tengo un segmento perpendicular, disculpen, tengo un segmento aquí, este segmento de amarillo, tengo un segmento, y tengo una recta perpendicular a ese segmento, y que pasa por el punto medio, ya, tres circulitos, tres circulitos, esto me indica que por aquí está el punto medio, ¿no? Aquí está el punto medio. Entonces, como es mediatriz, yo que tengo que considerar que este pedacito es igual a este pedacito, y desde ya yo tengo el valor de A, mira, A es igual a 5, ahora, ¿cómo tengo B? Pues, fácil, como es mediatriz, como es mediatriz, ¿qué pasaba en el concepto de mediatriz, en propiedad de la mediatriz? Cualquier punto, en este caso, voy a escoger este punto, mira, cualquier punto de la mediatriz, porque es una mediatriz, ¿no? Es una mediatriz, es una mediatriz, cualquier punto que yo escogí esa mediatriz, ya equidista a cada extremo de mi segmento, ¿cuál es mi segmento? El que estaba acá, este es mi segmento, no este de verde, si yo uno los extremos de ese segmento con mi, con mi punto que yo he escogido en mi mediatriz, en este caso voy a escoger el punto de acá, ya, el puntito de acá, de celeste, yo uno esa recta resultante, las que son de azul tienen que ser iguales, en otras palabras, B es igual a 13, ¿ya? Porque aquí dice 13, aquí dice B, entonces esas dos rectas tienen que ser iguales, en conclusión, B es igual a 13, ahora como me piden A más B, tengo A y B, lo sumo, cuando es 5 más 13, 18, y sería mi letra B, ¿ya muchachos? Si tú, quizás estabas tú estás diciendo, esto es muy fácil, yo quizás puedo champear, así como le dicen, ¿no? Entonces, yo puedo asumir, por así decirlo, es champear, ¿no? O asumir que esto es igual a esto, y esto es igual a esto sin, sin tanto, sin demorarme, ¿no? Yo solamente lo hubiera visto, ah, estos deben ser iguales, quizás, y estos tienen que ser iguales, lo sumo, igual me hubieran salido así, champeando, ¿no? Pero no, este problema es, o lo puedes ver así intuitivo, porque estás en un tema específico, pero los problemas no vienen así, los problemas vienen, los problemas de geometría vienen entreverados, ¿no? No te dicen qué tema es, para eso tú tienes que observar el gráfico, ver lo que pasa, ¿no? En este caso estamos viendo que hay un triángulo y hay una mediatriz, ¿ya, muchachos? Hay que analizar los gráficos. Problema número 2, aquí está, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos al problema 1.3, ¿qué pasa al problema 1.3? Les dice, hayar X, y me dan este gráfico, ¿no? Entonces, tengo, ¿cómo pones este gráfico? Lo mismo, o algo parecido, tengo un triángulo, ¿no? Lo que me importa, yo tengo varios triángulos, ¿no? Pero yo, lo que me importa es observar ese triángulo, todo el triángulo de acá, todo, todo, todo. De ese triángulo, ¿qué pasa? Hay una recta interna, ¿no? Veo que esa recta, alfa, y alfa, ¿no? Como podemos observar, esa recta es bicectriz, y esa bicectriz, o esta recta, es perpendicular al segmento que está aquí, ¿no? Este lado. Entonces, muchachos, automáticamente nosotros podemos decir, a ver, una recta, que es bicectriz, y aquí, muchachos, como cae 90 grados, ¿cuándo, cuando pasa, o en qué circunstancia pasa que una bicectriz, cae perpendicularmente a un lado, o en este caso, a este segmento de acá? Cuando esa bicectriz es a la vez, y recuerda eso, la nota, por eso se te dio la nota en la introducción, es cuando la bicectriz, en el gráfico, es a la vez mediana, altura, y mediatriz. Entonces, mira, como esta recta es perpendicular a este lado, esta es una altura, a ver, tengo que la bicectriz, la misma recta de la bicectriz, es la misma recta que la altura, entonces, ¿cuándo pasa eso? Cuando mi gráfico, mi triángulo, en este caso, es un triángulo, isósceles, ¿ya? Isósceles. Pero lo que me importa, lo que me importa en sí, es que, haber, haber observado mi gráfico, haber, concluido que esta es una mediatriz, ¿ya? una mediatriz. Después de haber concluido eso, entonces, si es mediatriz, muchachos, cae en el punto medio, ¿no? Esa mediatriz va a caer en el punto medio, aquí está tu punto medio, por aquí, ¿ya? Aquí está tu punto medio, entonces, lo va a partir en dos pedacitos iguales, entonces, este pedacito va a ser igual a este pedacito, ¿ya? Ahora, como son iguales, tú le pones el valor, si este mide x, este también va a medir x, ¿no? Ahora, te vas a concentrar en esto, te voy a resaltar esto de naranja, mira, este triangulito, pequeño de naranja que está aquí, estás observando, mira, aquí es 90 grados, por ende, aquí, también va a ser 90 grados, ¿no? Ya que si todo, a ver, todo lo de aquí, es un ángulo llano, ¿no? Toda esta recta de marrón, ¿no? Toda esta recta de marrón, es un ángulo llano, mira, toda esta recta de marrón, es un ángulo llano, y este pedacito mide 90, o este ángulo mide 90, el otro ángulo también va a medir 90, entonces, en mi triángulo naranja, tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Tengo un triángulo rectángulo, y si tengo un triángulo rectángulo, yo tengo que pensar en Pitágoras, y mira, te voy a sacar ese triángulo naranja, por aquí, un poco más grande, para que puedas observar, aquí hemos dicho que, hoy hemos observado el gráfico, y este ángulo mide 90 grados, por aquí tengo el lado 4, por aquí tengo el lado 3, y por aquí tengo el lado X, yo puedo aplicar Pitágoras, siempre en un triángulo rectángulo, se aplica Pitágoras, ¿y qué me dice Pitágoras? Pitágoras, me va a decir, o me dice, ¿ya? me dice, que mi hipotenusa al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, más, el otro cateto al cuadrado, en este caso, ¿qué es mi hipotenusa? ¿a qué lado que se lo pone a mi ángulo 90 grados? ¿cuál es ese lado? este que está acá de X, ¿no? entonces, X al cuadrado, es igual a mi cateto al cuadrado, ¿cuáles son los catetos? los otros lados, que no son hipotenusa, pues, si un lado es hipotenusa, aquel lado que se lo pone al ángulo 90 grados, este, los demás son catetos, entonces yo solo haría esto, un cateto al cuadrado, más, el otro cateto al cuadrado, que es, 3, muchachos, aquí aplicamos, Pitágoras, X al cuadrado, esta es una formulita, una propiedad que tienes que saber, ya, que te lo tienes que memorizar, X al cuadrado, es igual a 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16, más, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 9, sigo operando, es una ecuación, X al cuadrado es igual a, ¿cuánto es 16 más 9? 25, obtengo, o tengo una ecuación, que X al cuadrado, es igual a 25, muy bien, este cuadrado, o exponente, pasa como raíz, pasaría como, raíz cuadrada de 25, ¿y cuánto es eso? 5, ¿no? en otras palabras, X es igual a, 5, y ya, obtuve, el, valor, de X, en este caso va a ser 5, ¿no? muchachos, ese es el problema número 3, es un poquito, que, un poco más operativo, ¿no? tuvimos que aplicar, recuerda, Pitágoras, ¿no? Teorema, de, Pitágoras, y eso cuando lo aplico, o si, o ton que está pendiente, cuando yo veo un, triángulo, rectángulo, ya, siempre cuando veo un triángulo rectángulo, tengo que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Atentos a eso, muchachos. ¿Y qué me dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, ¿quién es la hipotenusa? ¿no? Digamos, ese, ese nombre hipotenusa, adquiere, adquiere ese nombre, ¿a qué lado opuesto a mi ángulo de 90 grados? ¿Dónde está mi ángulo de 90 grados? Es mi triángulo, aquí, ¿no? Aquí. ¿Cuál es ese lado que se lo pone? Se lo pone el lado, todo este lado de acá, Entonces, este lado sería mi hipotenusa. Entonces, esa hipotenusa al cuadrado, mi valor de, todo este lado, x al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. ¿Quiénes van a ser mis catetos? Los otros dos lados restantes, pues, que no son hipotenusa, un cateto y el otro cateto. Entonces, yo elevo al cuadrado, ambos catetos, y luego los sumo, y se me forma una ecuación, y lo voy, ¿lo voy qué? Lo voy resolviendo. Ya muchachos, entonces, aplicando conocimiento de ecuaciones, me sale que x es igual a 5. Vamos al problema número 4. Ya vamos al problema número 4. Me dan todo este gráfico, y me piden calcular a más b. Muchachos, yo tengo que concentrarme aquí. ¿Verdad? O lo que tú tienes que hacer es concentrarte aquí. ¿Qué tú tienes? Mira, tú tienes un triángulo, que está acá. ¿Verdad? Un triángulo. Y por acá, otro triángulo. ¿Ya? Por aquí, otro triángulo. Este rosado que está aquí. ¿Ya? Primero vamos a analizar el triángulo de azul. El triángulo azul, lo estás viendo, o estás notando, que hay una recta interna, y esa recta, como es, mira, es alfa y alfa, o sea, es bisectriz. Y esa bisectriz es perpendicular al segmento que está abajito, al lado que está abajito, ¿no? Entonces, ¿cuándo una bisectriz es perpendicular al segmento en donde cae, o en donde choca, ¿no? Porque esta bisectriz comienza desde aquí, ¿no? Recorre, 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 y ¿dónde cae? En el segmento de abajito y cae perpendicularmente, ¿no? Entonces, cuando una bisectriz, mira, siempre recuerda esto, cuando una bisectriz cae perpendicularmente al lado, ¿no? O al lado del triángulo, al segmento, cae perpendicularmente, es porque esa bisectriz es una mediatriz también, ¿ya? Eso me interesa. Entonces, este, 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 este recta de verde es una mediatriz, y si es una mediatriz, por propiedad de la mediatriz, este pedacito, es igual a este pedacito, ¿por qué? Porque, como es mediatriz, cae en el punto medio, ¿ya? A ver, lo mismo va a pasar, o algo parecido va a pasar en el triángulo rosado, mira, yo analizo, tengo un triángulo rosado, y yo tengo esta recta de rojo, ¿ya? Esa recta de rojo, estoy notando que, es una bisectriz, ¿no? Mira, alfa y alfa. Ahora, esa bisectriz, cae perpendicularmente a un segmento, ¿no? Y si cae perpendicularmente al segmento, una bisectriz, o sea, es perpendicular al segmento, es porque esa bisectriz, a la vez, es una mediatriz, es una altura, es una mediana, pero lo que me importa, es saber, que es una mediatriz, y si es una mediatriz, por propiedad de la mediatriz, este pedacito de acá, es igual a este pedacito de acá. Entonces, yo lo que tengo que hacer, solo es igualar, mira, la primera, la primera igualdad, la cual me dice que 5, es igual a 2A-3, ¿no? Tengo esta igualdad de aquí, del triángulo de azul, tengo esta igualdad, y del triángulo, del triángulo de rosado, tengo la siguiente igualdad, que 2B más 1, es igual a 5. Entonces, resuelvo esta ecuación. ¿Cuánto sale aquí, despejándola? El 3 va a pasar a sumar, voy a tener 8, es igual a 2A, el A va a pasar a dividir, el A va a ser igual a 4. Ahora, lo mismo va a pasar acá, botón, que despejar lo mismo, ¿no? La letra, en este caso B. 2B, S más 1, pasa como menos 1, va a ser 5 menos 1, ¿cuánto es 5 menos 1? 4. Entonces, 2B es igual a 4, el 2 pasa a dividir, ¿no? Este 2 que está multiplicando, pasa a dividir, entonces, voy a tener que B, es igual a 4 entre 2, ¿cuánto es 4 entre 2? Es igual a 2, ¿no? Entonces, B es igual a 2. Muy bien, entonces, mira, he hallado A, he hallado B, lo tengo que sumar, ¿cuánto me sale? 6. Y esa sería mi respuesta. ¿Ya, muchachos? Mira, ojo, ¿ah? Vamos a ver el problema número 5. Vamos a ver qué pasa en el gráfico, a ver, nos dicen, nos dan este gráfico, nos piden calcular X, ¿ya? Nos piden calcular X. ¿Ya? Ahora, como nos piden calcular X, muchachos, yo tengo que encontrar el X. X está aquí, ¿no? X está aquí. Muy bien. Ahora, yo veo en el gráfico que tengo un triángulo, todo ese triángulo que está aquí. Ya, todo ese triángulo que está aquí, este triángulo azul. Yo tengo que ver todo ese triángulo. Ese triángulo tiene dos rectas internas, mira, tiene esta recta de aquí y esta recta de aquí. Pero lo que me importa es ver la recta de acá, esta que está acá. Mira, una recta perpendicular al segmento que está aquí, ¿no? Al segmento que está aquí. Y justamente esta recta de naranja cae en un punto medio de ese segmento. ¿Por qué sé que cae en un punto medio? Porque el gráfico me indica, mira, si aquí es rayo, aquí también es rayo. Entonces, eso me está indicando que estos dos pedacitos son iguales. Entonces, propiedad de la mediatriz. Solo eso pasa, ¿no? Eso pasa cuando una recta cae perpendicularmente a un segmento. Y pasa por el punto medio. Esa recta, ¿cuál es esa recta? Es esa recta mediatriz. ¿Ya? Por teoría. Entonces, yo he analizado el gráfico, he visto todo. He visto que esta recta de naranja que he resaltado cae perpendicularmente a todo este segmento de verde, ¿no? Cae perpendicularmente. Y, aparte de que cae perpendicularmente, o es perpendicular a este segmento, pasa por el punto medio. ¿Por qué? Porque así me indica el gráfico, rayo y rayo. Entonces, eso va a pasar ¿cuándo? ¿Cuándo pasa eso? Cuando esta recta de naranja es una mediatriz. Y si es una mediatriz, voy a aplicar la propiedad de la mediatriz. La propiedad de la mediatriz me dice, que aparte de esto ya está especificado, ¿no? Este pedacito es igual a este pedacito. Y me dice que cualquier punto de la mediatriz, en este caso, mira, este punto de amarillo, va a equidistar a los extremos del segmento. O sea, mira, si yo uno este punto con el segmento, con el extremo de aquí, y este punto con el otro extremo de todo este segmento que sacaban, ¿no? Esos dos, recta resultante, su medida va a ser igual. Entonces, lo único que tengo que hacer es igualar ¿cuánto mide todo este? Este, esta recta de acá, 20. ¿Cuánto mide toda esta recta de acá? Este pedacito, 7, y este pedacito, x, en total, todo mide x más 7, ¿no? Entonces, tengo que igualar que 20 es igual a x más 7, una ecuación muy sencilla, el 7 pasa, que está sumando, pasa a restar, me quedaría 13, es igual a x, y ahí termina el problema, nada más. ¿Ya, muchachos? Está sencillo. Ahora, vamos a ver el siguiente problema. Problema número 6. A ver, aquí hay un poquito que tiene un poquito de observación, un poco más de observación. ¿Ya? Mira, atención, vamos a ver el problema número 6. Dice hallar x. A ver, x está por aquí, todo esto, ¿no? Me pide hallar este pedacito, este pedacito. ¿No? Ahora, yo tengo que observar, ya, tengo que observar algo. me dice, ¿no? Me da, aquí, si puedes observar, todo aquí me da tres circulitos, y aquí también me da tres circulitos, ¿no? Entonces, estos dos pedacitos son iguales, ya, muy bien. ¿Qué más observo? Que aquí también hay tres circulitos, ah, también son iguales, entonces, estos lados son iguales, este pedacito, con este pedacito, con este pedacito, son iguales. Muy bien. Ahora, muchachos, para resolver este problema, nosotros tenemos que hacer uso del trazo, trazar, o sea, trazar una recta, porque cuando yo trazo rectas, en geometría, va a ser muy útil, muy útil trazar rectas. ¿Y cuál va a ser esa recta que voy a trazar, y con esa recta, o con ese trazo que voy a hacer, prácticamente voy a resolver mi problema? Es esta. Tú tienes que, tú tienes que ver, ¿no? A ver si te conviene trazar o no. En este caso, sí te conviene trazar, pero no trazar por trazar, sino convenientemente. ¿Por qué? Si tú trazas esto, me tunees este punto con este punto, mira, lo voy a poner de color negro, ¿no? Si tunees este punto con este punto, obtienes este, ¿este qué? Este triángulo de azul. ¿Qué logras ver acá? Mira. Todo este triángulo, ¿no? Y mira, triángulo. Dentro de ese triángulo, hay una recta. Y esa recta es perpendicular al segmento que está aquí, ¿no? A este segmento de rosado, por ejemplo, que está aquí, ¿no? Que es perpendicular y aparte cae en el punto medio. ¿Por qué cae en el punto medio de esta recta de, la recta verde? ¿Por qué cae en el punto medio de este segmento de rosado? Porque el gráfico me lo indica, mira, tres circulitos, tres circulitos, eso me indica que dos pedacitos iguales, ¿no? O sea, hay un punto medio ahí. Entonces, si hay un punto medio y cae perpendicularmente, entonces estoy frente a un caso de mediatriz. Entonces, esta recta de rosado es una mediatriz. ¿Y si es una mediatriz que se va a cumplir? Que este lado o este pedacito es igual a todo este pedacito. Ya, eso ya se entiende. La propiedad que me va a servir es, mira, y aquí es un poquito de habilidad también, que si este ladito, ¿no? este lado de amarillo que te voy a resaltar acá, ¿ya? Este lado de amarillo va a ser igual a este lado de amarillo. Entonces, en otras palabras, en otras palabras, si este mide x, este también va a medir x. ¿Ya, muchachos? Ahora, mira, todo esto solo con hacer un trazo, si te diste cuenta, todo esto comenzó siendo un trazo. Hice un trazo, luego este trazo obtuve que este es justamente esta recta que tracé, porque esta recta de amarillo fue la que tracé, obtuve que vale x, ¿no? O su valor, su medida es x. Ahora, lo que tenemos que hacer es observar esto. lo de rojo, triángulo, rectángulo. Tengo un triángulo rectángulo, muchachos. Tengo un triángulo rectángulo y mira, te lo voy a sacar aquí. Aquí, este triángulo, un rectángulo está más o menos así. ¿no? Este es 3, todo esto es x, ¿no? Porque esta recta es x y toda esta recta es 3 raíz de 3. ¿Ya, muchachos? ojo con esto, mucha atención, ¿ah? 3 raíz de 3. Ahora, ¿qué te dije en un problema anterior? Que si hay un triángulo rectángulo, tú tienes que pensar automáticamente en Pitágoras. ¿Ya? En Pitágoras. Y justamente, Pitágoras es que te va a ayudar para hallar ese, este, ese valor de x. ¿Por qué? Porque si te aplicas el teorema en Pitágoras, ¿ya? Si te aplicas el teorema en Pitágoras, vamos a poder resolver o hallar, mejor dicho, el x. ¿Qué nos dice Pitágoras? Que la hipotenusa, o sea, ¿a qué lado que se lo pone a tu ángulo de 90 grados? ¿Cuál es tu ángulo de 90 grados aquí? ¿Cuál es el lado que se lo pone que está enfrente, ¿no? Justamente, es x. Entonces, voy a obtener que x al cuadrado es igual a quién? Yo, yo después, ¿qué tengo que hacer? Elevar los catetos al cuadrado y sumarlos. ¿Cuáles son esos catetos? Los otros dos lados restantes, pues que no son la hipotenusa. Entonces, un cateto es 3, 3 al cuadrado más, el otro valor es 3 raíz de 3. 3 raíz de 3 al cuadrado. Muchachos, aquí un poquito más, aquí un poquito de operación. Ya mira, x al cuadrado es igual a 9 más, muchachos, 3 raíz de 3 al cuadrado. Aquí tenemos que saber conocimientos de radicación. ¿Ya? Si tú tienes, mira, tú tienes que saber esto. Si tú tienes un raíz de A, lo elevas a un cuadrado, ¿tú qué haces? Se elimina la potencia con la raíz y solo te queda A. No, mira, si tú tienes raíz de 4, a ver, mejor dicho, raíz de 7 y lo elevas al cuadrado, la raíz se elimina con el exponente y solo te queda 7. Primer, primer conocimiento que, o, primer conocimiento que tienes que, tenemos que aplicar aquí. Otro conocimiento es que, mira, si tú tienes un producto m por n, ¿ya? Si tú tienes un producto y lo elevas a cualquier exponente, en este caso yo te digo al cuadrado, ¿ya? Pero en sí es un cualquier exponente, ya digamos un exponente z, tú puedes, tú puedes expresarlo de esta manera. En vez de expresarlo como m por n a la z, tú lo puedes expresar como m a la z por n a la z, ¿ya? Hay que tener en cuenta que z puede ser cualquier número, puede ser 2, 3, ¿ya? Entonces mira, mira lo que tenemos que saber, que si tú tienes un producto elevado a cualquier exponente, todo esto se puede expresar de esta manera, m a la z por n a la z. Y justamente, combinando estos dos conocimientos, muchachos, que están acá, ya estos dos conocimientos, vamos a poder resolver este. ¿Por qué? Porque muchachos, aquí es un producto, este es un producto, mira, 3 por raíz de 3, ¿no? Esto se lee 3 por raíz de 3 o simplemente 3 raíz de 3. Pero este es un producto, es un producto de 3 por raíz de 3, ¿ya? Entonces, como tú tienes un producto elevado a un exponente, en este caso al cuadrado, tú lo puedes expresar como ¿quién? ¿O cómo? Como 3 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado, justamente, lo que te dije por aquí, ¿no? Lo que te había escrito acá. Muy bien, vamos a seguir operando. x al cuadrado es igual a, es igual a 9, más, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 9. Por, ¿cuánto es raíz de 3 al cuadrado? Justo, ¿y esto cómo lo opero? Con el conocimiento que te puse aquí primero. Tú tienes un raíz de un número al cuadrado, se cancelan o se eliminan tanto el exponente con la raíz y solo te quedaría 3. Entonces, tienes 9 por 3. Ahora, ¿cómo operas esto? Tú tienes que aplicar conocimiento de operaciones combinadas. Tú tienes aquí, mira, 9 más 9 por 3. ¿Tú qué vas a operar primero? ¿La suma? ¿O la multiplicación? La multiplicación. Ya, ojo, ten cuidado con que me cometas el error de sumarme 9 más 9 y multiplicarlo por 3. No, tienes que aplicar tus conocimientos de operaciones combinadas. En este caso, vas a obtener que x al cuadrado es igual bajo el 9 más 9 por 3. ¿Cuánto es? 20. 7. Voy a obtener que x al cuadrado ahora sí lo puedes sumar. ¿Cuánto es 9 más 27? 36. ¿No? x al cuadrado es igual a 36. El x, o este, disculpen, el cuadrado, el exponente, pasa como raíz. Entonces, voy a obtener x es igual a raíz de 36. ¿Cuánto es la raíz de 36? 6, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Octuve 6. ¿No? Letra D. ¿Ya, muchachos? Entonces, en este caso, el problema 6 es un poquito de, es un problema particular en donde se combinan varios conocimientos. Ya, aparte del conocimiento ese de mediatriz que hemos visto que era más sencillo en los problemas anteriores, ¿no? Solo igualar y eso. Aquí se complementa con Pitágoras y con conocimientos que, que te lo puse aquí al principio, ¿no? El conocimiento que te puse acá más el otro conocimiento. Entonces, así son los problemas, muchachos, ¿no? No son tan fáciles como parecen, ¿no? Como los primeros problemas que solo es igual así eso, ¿no? Entonces, en este caso, este problema, como lo vas a apreciar, tienes que hacer varios pasos. Pero es un problema particular, ¿no? Estos problemas particulares no te van a venir en el examen o muy complicado que te vengan en tu examen, ¿ya? Solo es para que tengas una noción para que veas cómo se desarrollan este tipo de problemas. Ya cuando tengas un poco más de nivel, cuando tengas un grado, estés en grado más superiores, vas a poder resolver este tipo de problema. ¿Ya? Muy bien. Ahora, este... Este problema 6. Vamos a ver el último problema, el último problema que es el 7, ¿no? Dice, hallar alfa. Esto también es un problema en donde tienes que juntar tu conocimiento, tu teoría de este tema, que es mediatriz, con tus conocimientos anteriores, otros conocimientos de temas de geometría. Ahorita vas a ver cuáles. ¿Ya? Mira. Nos pide ayer alfa y nos dan todo este gráfico, ¿no? Alfa y nos dan todo este gráfico. ¿Yo qué puedo hacer? Yo tengo que observar esto. De todo mi gráfico yo tengo que observar parte por parte. ¿Ya cuál es lo óptimo en resolver estos problemas? Te dan todo este gráfico. Tú puedes ver que aquí hay un triángulo de 90 grados, ¿no? Tú puedes ver que aquí también hay un triángulo de 90 grados pequeño. Lo que tú tienes, y así, ¿no? Aquí por aquí también tienes otro triángulo rectángulo. Pero lo que tú tienes que concentrarte y tienes que ver es este triángulo de acá que ves aquí que te ha recetado de azul. ¿Por qué? Porque ese triángulo de azul tiene una recta. ¿Ya? Tiene una recta. Esta recta es igual a que está aquí. ¿Ya? Es igual a que está aquí. Ahora, este, nos quedamos con que esta recta es igual a esta recta. Mira, lo, resalto todo esto que está aquí. todo esto de acá, todo esto de aquí. ¿Te acuerdas el tema o el teorema de la bisectriz? ¿Te acuerdas que tenías un ángulo? ¿Te acuerdas a veces para que recuerdas que tenías un ángulo y de ese ángulo trazas una bisectriz? ¿Qué se va a cumplir? Que si tú escoges cualquier punto de la bisectriz, tú unes ese punto con otro punto de cada lado del ángulo, o sea, cae perpendicularmente y el otro también unes con un lado que cae perpendicularmente, se va a cumplir algo. ¿Qué se va a cumplir? Que estos ángulos, esto ya es por bisectriz, ¿no? Este es igual, estos dos ángulos van a ser iguales. ¿Qué más se cumplía? Que este pedacito va a ser igual a este pedacito y lo mismo de acá, ¿no? Que toda esta medida va a ser igual a toda esta medida. Propiedad de la bisectriz, muchachos. ¿Ya? Entonces, mira, tenemos que saber conocimiento de la bisectriz, de propiedad de la bisectriz y justamente esto es lo que pasa acá, mira. ¿Qué tienes? Mira, tú tienes este gráfico de verde que te he resaltado tú ves, ¿no? Que aquí tienes un ángulo de 90 grados, un ángulo de 90 grados, ¿no? Y estos, estos pedacitos, estos lados, tienen igual medida. entonces, ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo pasa eso? Tú tienes que identificar entonces que esta recta que está acá, esta recta, ojo, mira, esta recta. Entonces, mira, aquí, prácticamente aquí está tu ángulo, 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 hay una recta, hay una recta, y esa recta, ¿no? Un punto de esa recta se une con un punto del lado del ángulo y forma un ángulo de 90 grados, lo mismo aquí, mira, se une en un punto de esa recta de amarillo con esta recta de, este, de, 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 esta recta, ¿no? Un punto amarillo con un punto de esta recta o este lado del ángulo y forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Este lado del ángulo, este lado. ¿Cuándo pasa eso, muchachos? ¿Cuándo pasa que estos dos pedacitos son iguales? Aquí tienes todo un ángulo y son aquí, este lado de verde con este lado del ángulo son perpendicular, perpendicular, cuando estás frente a una propiedad de la bisectriz. Entonces, si estás frente a una propiedad de la bisectriz, muchachos, este ángulo, este ángulo es igual a a todo este ángulo y este ángulo de acá es igual a todo este ángulo de acá. Entonces, de, habiendo notado esta propiedad de la bisectriz, voy a, voy a, voy a obtener el valor de este pedacito de ángulo. Si todo esto es una bisectriz, entonces, todo este ángulo 3α tiene que medir acá también todo 3α. Pero mira, si este es alfa, entonces este pedacito ¿cuándo tiene que medir? 2α. ¿Ya? 2α. Ahora, ese dato es que me importa. ¿Ya? Ese dato es el que me importa. Ahora, vuelvo aquí, tengo un triángulo de rojo ya, tengo un triángulo de todo ese que es aquí y de ese triángulo ¿no? Mira, de ese triángulo de rojo hay una recta interior una recta interior que me debe interesar la que está aquí. Esa recta es perpendicular ¿a quién? a este ladito que está acá ¿no? Todo este segmento que está acá todo este segmento de abajo y si es perpendicular y aparte de ser perpendicular muchachos mira cuatro circulitos cuatro circulitos eso me indica el gráfico que son iguales ¿no? Recta perpendicular cae en un punto medio ¿estoy frente qué? Frente a una bisectriz disculpen su frente frente a una frente a una mediatriz pero una mediatriz de un triángulo y no de cualquier triángulo de un triángulo isósceles ¿por qué muchachos? porque mira este es una mediatriz ya que al principio muchachos es una altura ya porque mira todo este triángulo de rojo aquí se ha trazado una altura altura y esa altura aparte de que cae en el segmento todo este segmento que está aquí abajo esta altura cae en un punto medio porque el gráfico me indica que cuatro circulitos cuatro circulitos aquí hay un punto medio entonces una altura que cae en el punto medio de un lado de triángulo automáticamente yo tengo que considerarlo como mediatriz ¿por qué? porque yo tengo que saber que cuando pasa en qué caso pasa que una altura cae en un punto medio ¿no? cuando una altura de un triángulo cae en un punto medio es cuando estoy frente a un triángulo y su mediatriz ya muchachos es un poquito de análisis este problema 6 y 7 es un poquito más de análisis a comparación de los primeros problemas ¿ya? pero eso es para que observes este tipo de situaciones este tipo de gráficos ¿ya? entonces he analizado que esta recta de rosado es una mediatriz y si es una mediatriz si es una mediatriz entonces tengo que saber por propiedad de la mediatriz que todo este ángulo todo este ángulo es igual a todo este ángulo entonces si todo este ángulo ¿cuánto mide? 2 alfa más alfa 3 alfa entonces esto también tiene que medir 3 alfa porque como yo tengo 2 alfa aquí tiene que ser alfa ¿ya? ahora ahora mira voy a dibujar esto voy a dibujar esto voy a dibujar lo que está aquí mira lo que está aquí lo voy a dibujar pero solo lo que me interesa mira me interesa esto este es tu gráfico y me interesa esto ¿cuánto mide todo este ángulo que está acá? ¿cuánto mide todo este ángulo que está acá? 3 alfa más 2 alfa más alfa todo eso es 6 alfa ¿no? entonces todo esto de acá mide 6 alfa ahora ¿cuánto mide todo lo que está aquí? todo este ángulo 2 alfa más alfa 3 alfa ¿no? 3 alfa entonces todo esto mide 3 alfa y mira yo tengo que concentrarme aquí ¿ya? eso es lo que eso es un poco eso es lo que tienes que hacer en geometría ver tu gráfico y concentrarte en ciertas partes lo que tú tienes que hacer es concentrarte en todo este gráfico pero solo concentrarte en el ángulo 90 todo este ángulo de acá y todo este ángulo de acá ¿por qué? porque al hacer eso ¿tú qué conocimiento de álgebra disculpen de geometría puedes aplicar? ese conocimiento que dice que la suma de ángulos internos de un triángulo es ciento o ochenta ¿no? entonces todo esto aunque 90 más 6 alfa ¿no? más 3 alfa es igual a 180 y prácticamente ahí obtengo el valor de mi alfa 6 alfa 3 alfa ¿qué voy a obtener? voy a obtener este este 90 va a pasar restando estos alfa los sumo 6 alfa más 3 alfa 9 alfa es igual 180 el 90 va a pasar a restar 9 alfa es igual a 90 este 9 que está multiplicando pasa a dividir 90 entre 9 es igual a 10 y ya me salió mi problema 10 ¿ya muchachos? entonces repito las 6 y las 7 son problemas particulares para que veas qué operaciones o qué conocimientos a veces se van a complementar para resolver problemas entonces no te preocupes si no entendiste mucho las 6 y las 7 estos problemas son como modelo de casos particulares esos casos cuando yo digo casos particulares son problemas en donde no te van a venir en tu examen solo es para que visualices y puedas ver ¿no? que quizás te sabes un conocimiento o una una fórmula o una propiedad pero te faltan otras o quizás las conoces las propiedades pero no te diste no no te das cuenta que no no si tú lo hubieras hecho por tu cuenta solo el problema no te hubieras dado no te hubieras percatado de que tenías que aplicar esas propiedades ¿no? entonces como dije son modelos son problemas particulares ya los problemas que te tienen que interesar son son los problemas que vimos al principio ¿no? la 1 la 2 la 3 4 y 5 ¿no? esos son los problemas que necesitas conocer lo básico los problemas básicos ¿no? entonces muchachos hasta aquí la clase de hoy este día no va a haber tarea ¿ya? pero si vas a tener que copiar ¿no? tienes que copiar la resolución de tu separata ¿no? esta separata de geometría bien ordenadito con colores preferible con colores ya y este nos estaremos viendo la siguiente semana ya muchachos cuídense ¿no? ¿no?